La verdadera historia de Ladybug Miraculous, las aventuras de Ladybug, es una serie creada por Thomas Astruc y producida por Jeremy Sack. No sabemos si en realidad tenía un trasfondo terrorífico, pero como todos sabemos, a los amantes de internet nos encanta contar versiones alternativas y darle nuestro toque de terror a todo lo que parece inocente. Por eso hoy te cuento cómo aparecieron Ladybug y Cat Noy. Marinette era una chica de 12 años que vivía con sus padres en una zona de la costa oeste. Allí era muy feliz, tenía muchos amigos y disfrutaba de su tiempo libre escribiendo y viendo películas. Le encantaban particularmente las de superhéroes. Estaba tan obsesionada con ellos que en su cuaderno iba creando historias acerca de personajes especiales con superpoderes. Sin saberlo, con 11 años, era ya toda una guionista de fantasía, pero su vida cambió cuando sus padres decidieron mudarse de ciudad. Su madre tenía una oferta de trabajo que no podía rechazar, así que se vio obligado a decirle adiós a sus amigos, a su barrio y todo lo que hasta en ese momento conocía. Se mudaron al este donde alquilaron una pequeña casa de campo. A pesar de su tristeza, Marinette era curiosa y solo eso necesitaba para seguir explorando. Por supuesto, se había llevado su cuaderno y sus películas, por lo que sus superhéroes la acompañaban siempre. En su búsqueda de entretenimiento se topó con el sótano de la casa. Era una zona llena de cajas y polvo. Parecía que los antiguos dueños no la habían vaciado del todo. Estuvo un buen rato curioseando hasta que vio algo que la dejó completamente impresionada. Se trataba de un libro muy antiguo, y en la portada se podía leer cómo conseguir tus propios superpoderes. No lo dudó ni un segundo, agarró el libro y lo llevó a su habitación. Allí sin esperar más tiempo, devoró unas 20 páginas de tirón. Lo dejó cuando su madre le pidió que bajase a cenar. Estaba tan cansada que se metió directamente en la cama. Pero había algo que la perturbaba, y no la dejaba conciliar el sueño del todo. Escuchaba una especie de quejido, como si un bebé estuviese llorando a lo lejos. Se levantó e intentó agudizar el oído, pero no conseguía saber de dónde provenía aquel sonido. Se autoconvenció de que se trataba de algún vecino próximo, y se durmió. Al día siguiente, le preguntó a sus padres si habían escuchado lo mismo, pero ellos dijeron que no, y sin más, siguió con su vida. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas al canal, y actives la campanita de notificación para que no te pierdas de ningún video de este canal. Una semana después, cuando ya llevaba leído más de la mitad del libro, la historia se repitió, pero esa vez el sonido parecía estar mucho más cerca. No podía dejar de escucharlo y tenía la sensación de que alguien estaba en peligro, así que corrió a despertar a sus padres, pero ellos no escuchaban nada. Le dijeron que era producto de su imaginación, y le pidieron que se volviera a la cama. La historia se repitió en las noches posteriores. La cosa empeoró tanto que sus padres acabaron llevándola al médico. Esta ley diagnosticó una enfermedad mental, y la internó en un sanatorio, pero él decía que no estaba loca, y quería que alguien lo escuchara. Intentó fugarse varias veces y se refugió en sus cuadernos de aventuras, pero cuando tampoco le permitieron escribir, se derrumbó por completo. Por eso, en un descuido de los guardias, se tiró de un octavo piso. Por increíble que parezca, consiguió sobrevivir, aunque solo su corazón lastía. Estaba en coma, y en ese estado, entró en un mundo paralelo. Conoció a otra persona, Adrien, que tenía sus mismos sueños y aspiraciones, y tal como ella, había intentado acabar con todo. Pero no lo había conseguido. Eran compañeros de hospital, y habían conseguido conectar sus mentes. Juntos soñaban con ser dos grandes superhéroes. Ellos eran Ladybug y Kat Neuer. Si te gustó el video, regálame un like, suscríbete y comparte. Esto fue Universo Oscuro. Nos vemos en la próxima. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.